Shalom, bienvenidos, soy el doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Queila Roe quiere decir Pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, todo el material es gratuito Es importantísimo el tema, el mensaje que quiero darles Es importantísimo todo lo que está pasando en la iglesia católica Si tú eres católico no te sientas ofendido Este tema te va a servir este mensaje Miren, pongan mucha atención Cuando iba a empezar el sínodo amazónico Yo ministré, compartí, que lógico como se veía venir un sínodo totalmente pagano Porque bueno todos han sido paganos, siendo honestos Entonces, y no te sientas si eres católico Y estoy dando esto en pleno Shabbat, en pleno Shabbat Porque yo sé que viene un sisma, una rotura de la iglesia católica romana Como nunca, porque lo que está sucediendo ahorita en el Vaticano Nunca había sucedido, por favor mucha atención La iglesia católica romana no la fundó, tú le conociste como Jesucristo Su nombre es Yahshua, Hamashia, él es el Mesías Si tú lees en la historia, hubo un emperador romano llamado Constantino Él en el año 315 hizo un concilio Y entonces de ahí parte la iglesia católica romana Es decir, él adoptó entre comillas el cristianismo Porque él siguió adorando al sol Pero eso es el cristianismo Por eso Sunday, día del sol Por eso se adora en domingo Nosotros adoramos en Shabbat Y adoramos todos los días Pero seguimos el cuarto mandamiento de la ley de Dios La Torah Ahora, pongan mucha atención Aparte de todo lo que yo he ministrado Dos ultracatólicos Tomaron y tiraron al río Tíber de Roma Cinco ídolos amazónicos Voy a explicar En este sínodo Metieron unos ídolos Aún más todavía Amazónicos Pero fue para hacer un pacto satánico Escuchen bien, por favor Todos acá Tú que eres católico Tú que eres cristiano Todos, escuchen muy bien Entonces metieron cinco ídolos amazónicos Una mujer Desnuda Y embarazada Tal cual Entonces la metieron Voy a decir el nombre tal cual No se espanten Soy mesiánico Soy judío mesiánico O sea, creo en Yahshua Como el Mashiach Guardo la bendita Torah Entonces estos cinco ídolos amazónicos Los metieron en la iglesia Que se llama Santa María Transpontina Y dos ultra católicos Se metieron Agarraron esos ídolos O sea, no están de acuerdo Con el Papa Francisco Y los fueron a tirar Al río Tíber Y filmaron eso Y ahorita vamos a poner ese video Para que vean Lo grave Ahora Hay muchas personas Que tienen buen corazón Y que se están comunicando Con nosotros Y dicen Bueno, yo soy católico Pero ya estoy viendo sus videos Rue Palacios Ese ¿Qué puedo hacer? Etcétera Y con lo que sucedió Hoy en la mañana Ahorita ya Son A ver Aquí son las siete de la noche Siete Ocho, nueve, diez Once, doce, una, dos Son las dos de la mañana Allá en el Vaticano Sucedió esto Antes O sea, el viernes en la mañana En Roma Pero el veintiuno de octubre Fue cuando los dos ultracatólicos Se metieron A esta iglesia Santa María Transpontina Y extrajeron los ídolos Y los tiraron al río Tíber Ahora ¿Por qué es tan importante eso? Porque el Papa Ahorita está Súper enojado Y dijo que esos ídolos Ahora ya no iban a estar En Santa María Transpontina Sino en la En la catedral De San Pedro Ese Pedro San Pedro Ahí En el centro del Vaticano Ahora ¿Por qué les digo todo esto? Porque eso va a crear ya Una ruptura Más todavía Una rasgadura más Entonces Muchos católicos De buena fe Piensan que esto es La abominación Desoladora De que habló El profeta Daniel Porque ya están estudiando Más Biblia Porque están viendo Los videos Y los bendecimos Yo los bendigo mucho En el nombre De Yahshua De Yahshua Hamashia Hato todos los hombres Fuertes y demonios En el nombre De Yahshua Hamashia Sal pronto Ahora En Mateo 24 Verso 15 Yahshua dice Están atentos Cuando veáis La abominación Desoladora De que habló El profeta Daniel Huye Rápido Entonces A ver Ahorita hay un Tú tal vez No estabas enterado De eso Yo te lo tengo Que decir Hay un Sentir Entre los católicos Decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces Ellos piensan Que lo que va a ser El Papa De meter Esos cinco Ídolos Amazónicos A la catedral De San Pedro Estoy hablando así Tal cual No se espanten Para que se entienda Claro Es la abominación Desoladora Pero no No es la abominación Desoladora No La abominación Desoladora La va a poner El anti-Mashiach Tú lo conociste Como anticristo En el templo De Yehushalayim De Jerusalén Cuando esté construido Y en breve Va a ser construido Entonces ¿Qué es lo que va a ser La abominación Desoladora? Ya lo ministré En aquel tiempo Antíoco Epífanes Metió Una estatua Una estatua De Zeus Sacrificó Una cerda Y Un cerdo Pero En hembra Y roció El caldo El lugar Con el caldo El lugar Caduz Cadoshim Imagínense El lugar más santo De los santos O sea Donde estaba el arca Y entonces A ver Mucha atención No En el apocalipsis Marca que la bestia Hará una imagen Y la pondrá Exactamente Ahí Eso es la abominación Desoladora Entonces No se dejen engañar Quiero que Aparte de eso Antes de que se me olvide Acaban de exhumar De sacar los restos De Francisco Franco Para los que no saben Quien fue Francisco Franco Fue un dictador español Y el También fue cómplice Del holocausto Porque el mandaba Judíos de España Con Hitler Entonces A ver Ahorita hay otro problema Más en España Y fuerte Los franquistas Dicen Es una profanación Porque el cadáver De Francisco Franco Fue embalsamado Por cuatro Médicos forenses Y yo oí La entrevista Que le hicieron A uno de ellos En esta semana Etcétera Entonces A ver Los franquistas Dicen Esto es una profanación Porque Los restos De Francisco Franco Estaban en la iglesia Del Valle de los Caídos Para ser específico En la Basílica De Santa Cruz Lo estoy diciendo así No se espante Por favor Del Valle de los Caídos Otros dicen No No es una profanación Es lo correcto Y van a llevar Los restos A otra Basílica Pero Acabaron por llevarlos A un cementerio De tercera clase Que no importa Eso Porque no hay De primera Ni segunda Ni tercera O se va al cielo O se va al infierno Eso es lo grave Entonces Fueron Los llevaron Al cementerio Al cementerio De Si no recuerdo Mingo Rubio Así se llama Ahora Tú dirás Bueno ¿Qué tiene que ver Lo del Papa Lo de los ídolos Lo de Francisco Franco De quien vino De quien vino De quien vino la orden Tiene que venir De arriba Para sacar A una persona De su tumba Y llevarla A otro lugar Era como Fue como rebajar El cargo El estatus De Francisco Franco De decir Ya no vas a estar Ya no vas a estar aquí Ahora en cualquier Cementerio Y eso también Crea una chispa No sé si me estoy Dando a entender Hermanos Entonces lean Los periódicos Lean Infórmense Yo con mucho gusto Voy dando información De todo esto Ahora Antes de pasar Al video Pongan atención Y anótenlo La Pascua No dije Pesaj Dije Pascua Católica Del 2021 El Papa Francisco Atención Ya dijo Que va a ser El despertar De la conciencia Universal En serenidad Y conexión divina Hermanos Claro que concuerda Que sea la mitad De la semana 70 Entonces en Pascua No dije Pesaj Pascua Del 2021 Que diferencia Hay entre Pesaj Y Pascua Pesaj Es la fiesta Que marca Yahweh En la Torah Pascua Es un invento Católico romano Ya dije que Constantino Es el fundador De la iglesia Católica romana En el año 315 Entonces El Papa Francisco Acaba de decir Que en Pascua Del 2021 Va a ser El despertar De la conciencia Universal Ahora Según la Torah El sábado 27 de marzo En adelante Del 2021 Será Pesaj Y la fiesta De los panes Sin levadura Hasta el 3 de abril Mucha atención Hasta el 3 de abril Y la Pascua Católica De la que estamos Hablando Será Al otro día Será el domingo Para ellos siempre Es domingo 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 Entonces será Perdón Será el 4 de abril O sea El 4 de abril Del 2021 Domingo Será la Pascua Católica Y va a ser El despertar De la conciencia Universal ¿Qué es esto? Un hechizo Por favor Atención Un hechizo De brujería Como nunca Porque ya va a estar En la Antimachía Entonces tú tienes Que tener en cuenta Todo esto Dicen Bueno Se va a tener Una conciencia Colectiva Y cada quien Va a descubrir Que tiene a Dios Adentro Que es un propio Dios Son las ideas De la nueva era Desde el principio La nueva era No es nueva Desde el jardín Del Edén La serpiente O sea El diablo Utilizó un reptil Y a su jamesía Le reprenda Y le dijo Adán y Eva Adán y Java Seréis como Dios Seréis inmortal Conoceréis el bien Y el mal Entonces la era nueva No es nada nueva Ahora Todo esto Es importantísimo Este sínodo Que está ahorita Va a terminar Pasado mañana O sea En domingo Todo tiene que caer En domingo Entonces Todo mundo Va a experimentar Según estaba diciendo El Papa Esa sensación En la Pascua Del 2021 Entonces Tengamos en cuenta Todo esto Y vamos a Me voy a pasar Hacia allá Para que veamos El video Por favor Este es el segundo tema Falta el tercero Cómo hacer el conteo Correcto Para la semana 70 Mucha atención Es que esto Nos incumbe hermanos Bajamos la pantalla Amados Esto nos incumbe Porque Es para que se cumplan Las profecías Tenemos que entender Eso Y tú que eres Católico No te sientas Ofendido Estamos diciendo La verdad Estoy diciendo La verdad Y el canal De youtube Shalom 132 Tiene más de 1700 Videos A tu disposición Gratis Todo el material Puedes entrar A la página Gozoypaz.mx Ahí ves Los links De varios libros Descárgalos gratis Infórmate bien Ten tu Biblia A la mano No importa Si es una Biblia Católica Tú le vas a ir Si tienes una Biblia Latinoamericana Por ejemplo Lo vas a ir estudiando Ya después Poco a poco El Eterno Te va a ir guiando Entonces vamos a ver El video esto Es muy importante Ahí está la Ahí está la filmación De lo que hicieron Esos dos Ultracatólicos Ahí están los ídolos Los están aventando Al río Tiber Ahí Hazle Stop Un poquito Retrocede Por favor Un poquito Eso es Miren Es una mujer Totalmente Con los pechos De fuera Yo hoy hice oración Para que el Eterno Me diera permiso De hacer todo esto Hoy Embarazada Etcétera Y son ídolos De magia negra Y a su familia Reprenda al diablo Y no pasa nada Seguimos Entonces estos dos Ultracatólicos Si no están de acuerdo Con el Papa Filmaron Cómo echaron esto Seguimos Esto Ya creo Un 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 problemón Terrible Van a ver Ahí lo filmaron Ese río Está en Roma Ok Vamos a prender Las luces De este Mishungakul Entonces A ver Vamos a poner Atención Vamos a poner Vamos a levantar La pantalla Entonces Atención Tú dirás Esto No va a pasar Nada No Algo muy grave En lo bueno Yo diría Algo muy grave Para la iglesia Católica Que ellos Se van a sentir Bueno Agredidos Y demás Pero esto Ya creo Que el Papa Francisco Se enojara Terriblemente Dijo Ah no Ahora Los tiraron Los sacaron De esta parroquia Ahora los voy A poner ahí El problema Es que muchos Católicos Ya se están Comunicando Con nosotros Y que bueno Les agradecemos Su confianza Están diciendo Eso que va a ser El Papa Es la abominación Desoladora No Es el inicio De todo lo que El Eterno Ya tiene preparado Por lo tanto El mensaje Me voy a pasar Hacia acá Bendito es el nombre De la vaca Dos Es que ustedes Como Como Humanos Están buscando La verdad Por un lado Por otro La verdad Es solamente Yahshua Hamashiach Él es la verdad Yahshua Shua Quiere decir Salvación Yah Del nombre Correcto Yahweh Yahweh Es mi salvación Yahshua Entonces La invitación Es que visiten El canal De Youtube Shalom 132 La página Gozoypaz.mx E infórmense No es La abominación Desoladora Porque ya Millones de Católicos Escucharon bien Están pensando Que eso Que va a ser El Papa Es la abominación Desoladora No No es así Hermanos Mesiánicos No es así Estimados Católicos Estimados Cristianos No es así Que el Eterno Les bendiga Mucho Y les seguiré Dando información A todo esto Seguimiento Pues En lo que el Eterno Presta vida Para que ustedes Vayan siendo informados Les deseo Lo mejor Shalom